Para estar bien informado, uruguayaldia.com Varios accidentes se registraron las últimas horas en la ruta 15. Esta Meari empadronada en Rosario, volcó y chocó contra un auto. Iban tres personas. El chofer Carlos Alberto Silva Cuello, de 43 años, como consecuencia del vuelco, tuvo pérdida de conocimiento con traumatismos. Richard Fabián Cabrera, de 23 años, experimentó erosiones, al igual que Víctor Andrés Fontes Pereira, de 32 años. Continúa internado el chofer de la Meari, Carlos Alberto Silva Cuello, de 43 años, como consecuencia de las heridas.